¿Cómo se puede hacer relatos antiguos? Es un periodo construido, básicamente, historiográficamente, un periodo que no tuvo en su origen este llamado a la transición. Mi ponencia, o lo que voy a contaros, es básicamente una reflexión hecha desde un relato que yo voy a tratar de identificar desde mi feminidad, es decir, no voy a tratar de hacer un relato varonil, aseverativo, cerrado y atado, sino simplemente es una interpretación que yo me he hecho a partir de mis lecturas sobre lo que fue el relato, uno de los relatos hegemónicos de la transición, un relato que fundamentalmente lo que hizo es marginizar, es decir, marginizó otros relatos, marginizó otras posturas desarrolladas durante la transición, excluyéndolas, y yo lo que he hecho es intentar identificarlo desde la marginidad, es decir, desestabilizarlo desde la localidad en la que me coloco como observador, observador participante, observador también construido desde esa propia transición, pero también construido desde un presente que, como sabéis todos, suele y es bastante crítico con lo que aquella transición o aquel mundo nos dejó. Por lo tanto, lo que voy a intentar es establecer una suerte de vínculo entre ese relato hegemónico con el pasado reciente, es decir, qué vínculo hemos hecho en el presente con respecto a los episodios desarrollados en el año 75 o, si queréis, 82, y luego establecer la relación entre ese vínculo y la baja calidad o la calidad ínfima o la calidad poco cívica de la democracia actual. Creo que hay una conexión que se puede establecer entre aquel relato hegemónico y el mundo en el que vivimos y las bajas pautas de democratización que tenemos en nuestra actualidad. Como ya sabéis, los hechos históricos hay que calificarlos, el historiador siempre intenta convencernos de que el hecho histórico, el dato, es el referente básico de la historiografía, cuando parece que la historiografía está complementada con algo más, que quiere decir el relato. El relato cose los datos, el relato prioriza, excluye, el relato significa y, por lo tanto, el relato nos da las pautas de lo que se nos quiere contar y, por lo tanto, lo que nos persuade. Y esto de la persuasión es interesante ¿para qué? Para hablarnos de algo que nos constituye, es decir, la subjetividad. Somos sujetos narrativos porque nos construimos narrativamente, por lo tanto, el relato tiene algo que hacer con nosotros. Parece que somos interpelados por ciertos relatos y no por otros. Y yo diría que este relato que os voy a contar es un relato que nos ha constituido de alguna forma. Yo no voy a decir con esto que todos los españoles obedezcamos a ese relato, ni todos hayamos creído o hayamos sido persuadidos por ese relato, pero sí que diría que una gran mayoría ha sido, de alguna manera, constituida por un tipo de relato que nos ha creado como sujetos, pues, cuanto menos poco atentos a la democracia, a la participación, al pluralismo. Es decir, estas cosas que, como sabéis, están siendo ahora mismo objeto de crítica no solamente por movimientos políticos, sino por, en fin, por pensadores sociales. Desde mi punto de vista, hay incluso alguna idea que podríamos sustraer de los estudios postcoloniales. No sé si estáis muy familiarizados con los estudios postcoloniales, pero parece que este relato nos ha colonizado. Es decir, uno no tiene que hablar de colonialismo en cuanto siempre hablamos de ese colonialismo en referencia a otras naciones, a otras religiones, a otros estados. Parece que también los estados nacionales, europeos, se han colonizado, para empezar, porque la modernidad surge de una pauta colonizadora con respecto a lo premoderno. No hay más que ver cómo la lógica del buen gusto fue el primer paso que dio la modernidad para arrinconar a aquellos que no tenían buen gusto y que, generalmente, eran aquellos que se denominaron o les denominaron premodernos. Por lo tanto, hay algo de colonialismo en todo esto. Os iba a poner un texto que me apetecía leeros para que veáis lo que un tipo como Franz Fanon planteaba en 1961 en su libro Los maltratados de la tierra. Decía, el colonialismo no se contenta con apretar al pueblo entre sus redes, con vaciar el cerebro colonizado de toda forma y de toda forma y de todo contenido. Por una especie de perversión de la lógica, se orienta hacia el pasado del pueblo oprimido, lo distorsiona, lo desfigura, lo aniquila. Esa empresa de desvalorización de la historia anterior a la colonización adquiera ahora su significación dialéctica. Es decir, de alguna manera, Fanon ya estaba planteando la lógica de que el colonialismo funciona culturalmente operando sobre los sujetos implicados, digamos, deshaciendo su pasado para incorporar uno nuevo. Yo creo que el franquismo hizo algo parecido, construyó un relato muy claro sobre lo que habíamos sido, qué vínculos teníamos con el pretérito y lo que teníamos que ser. Vamos, de hecho, podemos pensar que en el año 75 los españoles todavía mayoritariamente votaban más a favor de paz y orden que de democracia y libertad. Con lo cual, eso está diciendo muy mucho de lo que estaba ocurriendo en esos años claves, donde veríamos también mucha movilización política, pero desde luego parece que esa movilización política no es la hegemonía del actor social de este país. Podría deciros que este relato, que yo llamaré Redentor, es un relato que genera una suerte de patologías, patologías que en un escrito le llamé españolitud, que es una patología muy vinculada a lo que Fanon ya denominó negritud, ¿no? Sabéis que la negritud era una suerte de compulsión entre querer ser negro pero no poder serlo, porque la definición de negro que había hecho el blanco era tan detestable que el negro pretendía ser otra cosa. Para mí lo de la españolitud tenía que ver con ese español que pretende ser moderno, por el discurso de la modernidad que el franquismo va desarrollando a partir del año 57, y que, por otro lado, rechaza el pasado, que le puede recordar que él no obedece a esa pauta de modernización. Campesinos que no quieren ser campesinos, emigrantes que no quieren ser emigrantes, es decir, un largo etcétera de sujetos que, de alguna manera, reprimen su pasado en mor de ser el hombre moderno, ¿no? Pero hay otro sujeto, otra patología que me interesa más en este texto que os estoy contando, que es el sujeto redimido. Bueno, ¿de dónde procede ese sujeto redimido? Yo lo he identificado fundamentalmente, les voy a decir dónde fue muy fuente a partir de la cual interpreté esta cuestión, que fue el país. Simplemente tomé el país entre su inauguración en el año 86, empecé a rastrear, pues desde Javier Pradera, hablando en editoriales, a otros muchos, es decir, es una suerte de aquelarre de interventores, que van definiendo de dónde somos y de dónde partimos. Bueno, el vínculo redentor se establece sobre una lógica que tiene que ver con lo que quiero empezar, que es contaros una historia, una breve historia de unas placas. Estas placas de mármol y de bronce estaban en el Ramiro de Maestu. El Ramiro de Maestu, como sabéis, fue un colegio piloto del franquismo, donde yo estudié, donde mi hija estudia, y, bueno, un colegio que tenía raíces liberales, estaba vinculado a la institución libre de enseñanza, era el Instituto Escuela Republicano, y que en el año 39, una vez vencido el Ejército Rojo, pues establece una refundación, es más, esto se hace a finales de abril del año 39, y entonces se instituye un nuevo colegio con ese nombre de un gran autoritario del franquismo, como era Ramiro de Maestu, y en el hall del colegio siempre hubo esta placa, una placa que mi amigo Pablo Sánchez de On y yo escribimos un libro que se llamó La guerra que nos han contado en 1936, y nosotros, os lo digo esto no para vender mi libro, sino simplemente para recordaros por qué nos sugirió la necesidad de ¿de dónde existió esta placa realmente? Nos preguntábamos Pablo y yo en el año 2006, ¿lo vimos? ¿Esto era simplemente una evocación de una memoria dúctil que nos hacía imaginarnos cosas? Bueno, pues cuando fuimos a hacer el libro decidimos que en alguna de las contraportadas iba a aparecer esta placa. Bueno, la sacamos de un sótano donde estaba oculta con la ayuda de seis conserjes, porque la placa pesaba, imaginaros, ahí en el círculo de arriba estaba la esfigie de Franco, y bueno, pues la sacamos de aquel nicho donde se encontraba para hacerle una fotografía en el exterior del hall, nos dimos un abrazo él y yo diciendo bueno, la placa existió, pero claro, nosotros decíamos la placa existió porque había algo en el texto que nos recordaba algo así como el furor marxista, las hordas marxistas, decía la placa. Y nosotros, claro, cuando estábamos en el instituto, pues esto del furor, ya dentro de nuestra adolescencia, nos evocaba a nuestra sexualidad. Entonces, la cuestión era, bueno, esto del furor tuvo que impactarnos de alguna forma, es decir, esto tuvo que existir. Bueno, cuando sacamos la placa, de pronto nos encontramos con un relato sobre los acontecimientos de la Guerra Civil que decía algo así como este edificio destrozado por los horrores de la guerra, fue reconstruido bajo el signo de nuestro caudillo Francisco Franco, siendo ministro de Educación, pa, 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 1939, arriba España. Bueno, cuando sacamos la placa, de repente ocurrió lo siguiente. Se cayó una pequeña placa adicional que veis ahí, ¿no? Rota, ¿no? La ves que bajada, se cayó y apareció esto. Y entonces dijimos, ¿qué demonios es esto? Con ayuda de Photoshop, con el periodista que era también estudiante del Ramiro, nos ayudó a reconstruir por qué es lo que le ocurre a los objetos que son arrinconados en el silencio y en la desmemoria, que dejan huella en términos a la suciedad, que detectan los contornos de las letras, ¿no? Bueno, con Photoshop reconstruimos y lo que apareció era este otro discurso. Este instituto, destrozado y saqueado por el furor, menos mal, o sea, no éramos sujetos desexualizados, sino que había algo que nos había impactado de alguna manera, fue reorganizado y reconstruido bajo el signo de nuestro invicto caudillo tatatatatal, 1939, arriba España. Como podéis descifrar del contraste entre las dos placas, se trata de una falsificación. Es decir, alguien decidió en un punto determinado sustituir la placa que nosotros habíamos visto cotidianamente a la entrada del Ramiro de Maestu por esta otra. Bueno, si os fijáis, esta otra, es decir, esta relectura del pasado reciente español, ¿no os resulta familiar? Fijaros, si os dais cuenta, lo que se cuenta en esta placa es el relato que durante toda la transición hemos mantenido con la Guerra Civil Española. Y es un relato que hemos agregado en la transición a la democracia y no lo construyó en ningún momento la democracia. Esto es una falsificación que hace el último franquismo reconstruyendo un tipo de relato que le da pie a pensar que aquello que ocurrió en el pasado fue el horror, la locura colectiva, donde todo español racional se convertía en culpable. Por lo tanto, lo que había aquí es un relato que ha ido postulándose más allá de la muerte del propio Franco y se ha ido convirtiendo en el relato más cotidiano. Un relato cotidiano que no solamente ha sido impulsado por algunos activistas del franquismo, sino por muchos activistas de la transición, de la democracia y, es más, se ha convertido de alguna manera en la buena memoria del Estado español. El Estado español siempre ha dicho que no interviene en la elaboración de memoria pública en España, pero, sin embargo, vemos que interviene puesto que no ha pretendido en ningún caso y en ningún momento prácticamente de construir este relato tan pesado y tan nuestro. Bueno, este relato, ¿sobre qué se construye? Bueno, se construye sobre una pauta muy clara de que si el pasado es locura colectiva La guerra civil es el horror, ¿qué es lo que nos hace salir del bache del pasado con respecto a un presente en el cual estamos transitando hacia una democracia? Pues, básicamente, un relato de estructura muy bíblica. Os voy a contar esto porque es un tipo de relato que se ha trabajado mucho en relatos sobre el trauma y que funciona muy potentemente en otras naciones y en otros estados. Quiere decir esto que el relato que se nos cuenta en la transición es un relato de expulsión del paraíso, historia de tribulaciones y redención. La expulsión del paraíso sería simplemente la Segunda República y la guerra civil. El paraíso podría ser el segundo imperio, perdón, el imperio español. La historia de tribulaciones no es más ni menos que el franquismo y la redención, por supuesto, es la democracia. Por lo tanto, esto trasladarlo al relato que hace la transición, os encontraréis que tiene pautas muy parecidas y estas pautas muy parecidas lo que hacen es construir un tipo de relato que, en primer lugar, oculta el trauma. Todos los relatos redentores tienen la plausibilidad de ocultar el trauma que le da origen. Oculta es el trauma y, por lo tanto, no te tienes que hacer cargo de él. Entonces, esta lógica lo que hace, en primer lugar, es generar la situación tan evidente, y Emilio está aquí para dar testimonio de ello, que no hay víctimas. ¿Cómo va a haber víctimas cuando solo y todos somos culpables? Si todos somos culpables, lo que no puede haber es víctimas del franquismo. Tendrá que haber movimientos sociales ya desde la transición, es cierto, pero muy minoritarios, y especialmente a partir del año 2000, es decir, desde la fundación del siglo XXI, que empiezan a reivindicar el hecho de que no solamente fuimos culpables, que también hay víctimas. Pero la cuestión básica aquí es que no hay víctimas. Durante los años que yo trabajé en el país, dije, bueno, ¿dónde aquí quedan las víctimas del franquismo? Podían ser fusilados, paseados, pero no había el concepto víctima. Lo que había era un concepto de víctima de ETA. Entonces, uno se preguntaba por qué concepto de víctima existe para ETA y por qué no existe para el franquismo. Bueno, yo creo que tiene un sentido en el relato redentor, porque es cierto que no puede haber víctimas cuando todos somos culpables, pero sí puede haber víctimas de una organización como ETA que está impidiendo la redención final. Y si hay una organización como ETA que impide la redención final, pues es prácticamente plausible que el relato incorpore a unas víctimas sobre otras. Entonces, parece que ese relato opera de esta manera, ¿no?, generando esas lógicas de que la víctima sí en un caso, pero la víctima no en otros casos, ¿no? Ahora me diréis, ¿de dónde viene el origen de este relato? Todos sabemos que detrás de España lo que hay es un trauma, trauma colectivo que podríamos endosarlo a muchas circunstancias y causas. Yo diría que si calificamos los hechos del 36-39 como genocidio y el franquismo como tal también, como actor genocida, podríamos tener alguna solución al porqué de la potencia del relato. Es decir, un genocidio no es un acto de crímenes de lesa humanidad en sí mismo. Es decir, genocidio implica el atentado contra un grupo social y con intención. Y si uno se fija y rastrea el franquismo, lo que se da cuenta es que el acto que desarrolla es simplemente políticas de amenaza de terrorismo, amenaza de terror o aplicación del mismo. Por lo tanto, se resuelve fundamentalmente sobre una lógica de intentar liquidar un grupo social e, es más, liquidar un grupo social intentando a sí mismo reformar al grupo de los vencedores. Es decir, el franquismo rehace la sociedad española. La reconfigura en términos que no solamente afectan a los vencidos, sino afectan especialmente a los vencedores también. Es decir, los perpetradores se ven imbuidos en el cambio. Y en ese cambio produce una serie de subjetividades que, bueno, como se denomina al principio, pues son evidentemente muy patológicas. Patológicas de sujetos que consideran que en 1978 funda la historia nueva y funda el hombre nuevo. Por lo tanto, el pasado no tiene ningún lugar en este presente que estamos construyendo. El presente se constituye en sí mismo, no tiene referencialidad con el pasado y es nuevo en todos los sentidos. De hecho, por ello, la Segunda República se convierte en un pasado que es simplemente el prólogo de una guerra civil o se convierte simplemente en un lugar que más vale ni siquiera tocar. Todos sabemos, y ayer hablábamos de algo que funcionó muy operativamente en la transición, que fue la distopía cainita. Una distopía que nos amenazaba con la idea de que los españoles parece que portamos un gen que en la medida en que va un poquito más allá desata plausiblemente el conflicto civil. Por lo tanto, cuidado con atravesar ese gen o esa delga línea roja que todos los españoles incorporamos porque podemos amenazarnos a nosotros mismos. Esta distopía no se acabó en el año 78 ni se acabó en el año 82. Esta distopía, si no recuerdo mal, recordáis que estaba funcionando cuando la famosa coronación de Felipe VI donde se nos prohíbe llevar banderas republicanas a por allí por donde va a pasar la comitiva básicamente porque la bandera republicana es el recuerdo de lo que no puede ser y está redimido. Es decir, no podemos volver a transitar los lugares del pasado que son simplemente el absoluto negativo. Por lo tanto, el presente es nuevo, el hombre nuevo de la transición se constituye como tal sin esa vinculación y lo que hacemos fundamentalmente al construir el relato es no recordar que hay un trauma. ¿Y por qué hay un trauma? Básicamente porque el terror aplicado o la amenaza del terror está generando una serie de sujetos que en primer lugar destruyen su identidad. Su trama identitaria con respecto a lo que fueron en los años 30 es quebrada y esto produce lo que se llama un pacto de negativo. Quiere decir esto que los sujetos españoles hemos decidido no intencionalmente, hay una suerte de pacto colectivo por no recordar aquello que nos puede poner en tensión en el presente. Se trata de no evocar, alojarlo en un inconsciente en el cual queda anclado y que conscientemente lo que hacemos es para dar sentido a las vidas que han sido destruidas hacer una suerte de ideología del sinsentido. ¿Qué es la ideología del sinsentido? Pues una ideología que nos habla de que la guerra civil fue en sí mismo y la república el caos, el fracaso, la nulidad. No hay nada que rescatar de ese mundo porque no hay nada que nos afinque en él. Esto no solamente lo heredó básicamente el franquismo y la transición en su lado más reformista, esto lo incorporó, los partidos de izquierda lo fueron incorporando, el Partido Socialista lo hizo en su momento, expulsando de ciertas manifestaciones banderas republicanas, lo hizo el Partido Comunista en algún lugar en cuanto que eliminó la bandera republicana en favor de la bandera roja en favor de la bandera monárquica. Es decir, estuvo generando una lógica de somos lo que somos porque no nos hemos constituido a través de este relato. El relato tiene la potencialidad de constituirse como algo naturalizado y una vez que se naturaliza la asumimos como algo normalizado, hegemónico y puro y duro. Bueno, por lo tanto, tenemos un pasado sublimado como negativo y un presente encumbrado como positivo. Y a partir de ahí tenemos que plantearnos ¿y cómo desestabilizamos este relato? O sea, ¿quién está dispuesto desde la sociedad civil a desmontar, de alguna manera, yo no digo desmontarlo en términos absolutos, pero sí producir desestabilizaciones hasta tal punto de que aquello que construimos se comience a ver como relato y, por lo tanto, una vez visto como relato y contemplado como tal, pueda ser desconfigurado? Uno podría pensar que han sido los historiadores los que más han hecho por esto de que, hombre, no todos fuimos culpables, que hubo también víctimas, desde luego lo han hecho. Lo que pasa, y yo como historiador le he de reconocerlo, los historiadores no somos unos tipos que tengamos un gran bagaje a la hora de comunicar con la sociedad civil. Es decir, lo que le pasa a la academia es que vive ensimismada en un mundo encastillado donde lo que le pasa a la sociedad civil es novista, es el no lugar. Entonces, por mucho que algunos historiadores cuyos nombres no voy a citar, porque me imagino que ya están en la cabeza de todos vosotros, se pudo construir mucho relato en la transición, evidentemente, en la democracia. Lo que ocurre es que una cosa es construir conocimiento y otra cosa es socializarlo. Entonces, si tenemos una sociedad que no tiene demanda de conocimiento y no tiene demanda de memoria, cuando vivimos en un país que, como Emilio nos contará, pisa fosas comunes habitualmente, pues, lógicamente, nadie va a reivindicar que un historiador le cuente la historia de otra manera. Es más, yo diría que los historiadores estamos perdiendo cada vez más autoridad, nos convertimos en autoridad del pasado en un momento determinado, pero hemos ido cayendo en picado, podemos construir enormes relatos, pero, sin embargo, dejan de estar en la esfera de lo público y, por lo tanto, no desestabilizan este relato. Otros actores que podrían ser sería el Estado, pero, como os he dicho, el Estado no funciona sobre la base de generar una memoria no pública, porque nadie quiere una memoria pública. Yo no estoy reivindicando que por desmenuzar el relato hegemónico redentor de la transición construyamos una memoria pública alternativa, porque entonces hemos caído en lo mismo. Unos nos harán crearnos una subjetividad X y otros otra. La cuestión es que el Estado lo que tiene que hacer es no plantear que yo me desinhibo a la hora de la memoria, porque nunca se ha desinhibido. Siempre ha apostado por el relato consensual, el relato de que el pasado republicano no es reconocible. No. Lo que tiene que hacer un Estado es crear ágoras públicas donde intervengan actores que puedan presentar relatos alternativos que confluyan a través de procesos de diálogo y que, bueno, que los ciudadanos vayan construyendo con el apoyo de los historiadores, entre otros muchos, relatos alternativos. Esto sería, para mí, una sociedad plural y una sociedad más democrática. Luego tenemos las asociaciones. Bueno, Emilio se metará conmigo, no lo sé, pero, en fin, las asociaciones de memoria histórica está claro que han dicho de una vez por todas que se acabó esto de culpabilizarnos todos porque aquí hay víctimas y aquí hay victimarios. La cuestión es que a veces uno, cuando habla con las asociaciones, se encuentra con un discurso... ¿Tengo todavía tiempo? Vale, me queda muy poquito. Las asociaciones de memoria histórica tienen, para mí, un problema que es el uso indiscriminado a veces y poco reflexivo del lenguaje de los derechos humanos. El derecho humano está bien porque hace una cosa que no tenemos en la cabeza los españoles habitualmente que es identificar víctimas. Lo que pasa es que a veces uno identifica víctimas victimizándolas y la victimización está siendo un problema de las sociedades occidentales. No estoy diciendo nada nuevo, hay multitud de investigadores sociólogos que están trabajando en la cuestión de qué nos ha pasado en las sociedades occidentales cuando hemos pasado de sujetos ciudadanos activos, héroes que cambiaron el mundo a ciudadanos victimizados pasivos que lo que esperan siempre es que el Estado les abra un cheque en blanco. Cheque en blanco para luego intervenir en actividades políticas como bien puedan. Y luego tienen también un problema que yo creo que no es una cuestión de las asociaciones, es cuestión de cómo se ha recuperado la víctima aquí que tiene mucho que ver con la pérdida de la politización del sujeto antes de ser víctima. Es decir, parece que la víctima no ha tenido ningún pasado, parece que la víctima lo es simplemente porque fue liquidado, pero sin embargo no tenemos referentes claros de que esas víctimas cometieron actos de violencia, estuvieron en partidos políticos, hicieron algo, hicieron cosas, actuaron, fueron agentes, pero de repente como desaparece en mor de esa reivindicación de la víctima moralmente aceptable y encumbrada. Entonces, para mí hay un problema simplemente aunque fuera de elaboración, es decir, hay que elaborar el pasado y hay que elaborar el trauma, porque si no lo que tenemos es simplemente sujetos victimizados y traumatizados y con esto yo creo que vamos poco adelante. Por lo tanto, yo lo único y ya concluyo que os diría es que quizá lo que tendríamos que tener en la cabeza no solamente es la plausibilidad de desmontar, desestabilizar esos relatos que nos tienen atrapados y colonizados sobre la base de generar ágoras, responsabilidad del Estado, no para crear una memoria pública alternativa, sino para generar políticas de memoria. Por lo tanto, generando políticas de memoria podríamos hacer algo que es, para mí, mi proyecto político y que creo que compartiríamos todos los que estamos aquí, que es reivindicar de una vez por todas nuestro patrimonio democrático. Es decir, la democracia que tenemos es la democracia del 78, pero detrás de esa democracia hay otras utopías, otros posibles mundos que construyeron los tipos que vivieron en los años 30, aquellos que vivieron en los años 70 y que tuvieron alternativas de vida que no es la alternativa de la historia victoriosa, que es la que nos contó la transición, con la cual podríamos hacer otro mundo distinto, pero siempre que consideramos que sin el pasado y la memoria que hacemos de ese pasado no seremos más que ciudadanos parcos. Ya me caí.